Lo que se le hizo para ella es una injusticia monumental. Lo que pasa un 2 de octubre a las 11 de la mañana del año de 1828. Por órdenes del libertador es fusilado y ahorcado en la Plaza de la Constitución, lo que hoy conocemos como la Plaza Bolívar, y automáticamente se dan unas órdenes de eliminar cualquier vestigio, cualquier documento, cualquier manuscrito que lo referencia. Padilla tenía otra propuesta de modelo de Estado diferente a la de Bolívar. Eso no es ser traidor, eso no es ser enemigo. Porque lo que hay detrás del fusilamiento de Padilla es el miedo que Bolívar le tenía a la llamada pardocracia, porque pensaba que exigían demasiado. Hay algunos autores que piensan que antes de la conspiración septembrina ya Bolívar había decidido fusilar a Padilla. En esa historia oficial, en esa iconografía de nuestros héroes, no aparece, no aparece nuestro héroe naval. Fue un golpe a la construcción de Nación. Por eso, y me duele decirlo, a veces estamos de espaldas al mar. Padilla es un modelo a seguir, por su disciplina, su gallardía, su gravura en la batalla. Pero sobre todo, pues, fue un constructor de república y defensor de la soberanía. Sin las victorias de Padilla, no hubiera sido posible la independencia de la Gran Colombia y de toda Hispanoamérica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.